Transcurre la primera semana de seguridad náutica en Cuba, con vistas a promover una cultura marítima de los operadores de embarcaciones estatales y privados. Se pretende también propiciar acciones que contribuyan a garantizar una navegación segura y evitar sucesos o siniestros en el mar que pudieran ocasionar la pérdida de vidas humanas, gastos a la economía y daños al medio ambiente. Dentro de los objetivos que se quiere cumplir también es masificar el número 107, que es un número creado para emergencia marítima, ante accidentes marítimos, que la población pueda acceder al número 107 y pedir auxilio para poder desencadenar el plan que ha establecido en el decreto 278, que es el salvamento y rescate, donde existen los centros coordinadores y sus centros para el rescate y salvamento de personas. También se pretende en esta semana crear hábitos en la población del uso correcto de los chalecos salvavidas ante accidentes marítimos, que las tripulaciones, las embarcaciones creen hábitos y habilidades también en el cumplimiento de las medidas para fundamentalmente toda esta semana evitar accidentes marítimos, pérdidas de vidas humanas en el mar. También revisar la titulación de las embarcaciones porque todo tripulante o todo operador de embarcaciones y patrón debe tener un título el cual se adquiere en una escuela establecida para estos efectos, con el objetivo siempre, siempre y todo momento de evitar pérdidas de vidas humanas en el mar, económica y contaminación del medio ambiente. Nos llevan a la academia, pasamos el curso de preparación y ahí hacemos salvamento, te ponen a nadar, los salvavidas, cómo debes retirarte al agua. De acuerdo con su programa, las actividades comprenden videoconferencias, coloquios y la celebración del Día del Navegante con actos de preparación de todo el personal marítimo. Por su importancia en la implementación de estrategias cubanas, se prevé mantener anualmente estas semanas en las que estarán implicadas los ministerios de Transporte, Turismo, Alimentación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.